bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a ver el sínodo historia y rostro de una institución desde la idea inicial de el papa pablo sexto de hace 60 años hasta la nueva concepción según el papa francisco el sínodo de los obispos nació en 1965 por iniciativa de paulo sexto quien en el motu propio apostólica solicitudo lo define como un consejo permanente de los obispos para la iglesia universal realiza así una petición formulada por el concilio en ese momento casi al final especialmente con ocasión del debate sobre la colegialidad es decir aquella unidad unidad unión diálogo que debía existir entre el papa los cardenales y los obispos particularmente incluso entonces pablo el papa pablo era consciente de que el sínodo cambiaría con el tiempo de hecho en el motu propio escribe como toda institución humana con el paso del tiempo podrá ser perfeccionada la evolución del sínodo ha sido de la mano de la progresiva acogida del concilio en particular de la visión eclesiológica en la que se basan las relaciones entre el pueblo de dios el colegio episcopal y el obispo de roma el papa francisco lo expresa reflexionando sobre la dimensión sinodal constitutiva de la iglesia con ocasión del cincuentenario de la institución del sínodo en 2015 una iglesia sinodal es una iglesia de escucha particularmente una escucha en la que todos tienen algo que aprender pueblo fiel colegio episcopal obispo de roma unos escuchando a otros y todos escuchando al espíritu santo en 2018 la constitución apostólica episcopal is comunio avanza en la línea de perfeccionar el sínodo de un evento puntual una asamblea de obispos dedicada a tratar un tema lo transforma en un proceso dividido en diferentes fases al que participa toda la iglesia y todos en la iglesia están invitados a participar sobre esta base renovada se concibió el proceso del sínodo 2021-2024 titulado por una iglesia sinodal comunión participación misión esto explica su estructura mucho más compleja que la de los sínodos anteriores en primer lugar este proceso ha previsto una larga fase de consulta y escucha del pueblo de dios en todas las iglesias del mundo que se desarrolló en varias etapas comenzó a nivel local parroquial y luego diocesano para luego avanzar a las conferencias episcopales nacionales y terminar con el continental en este proceso la escucha se ha convertido en una oportunidad de encuentro y de las conferencias episcopales en la región y también a nivel de la iglesia universal gracias también a los estímulos del documento preparatorio y del documento de trabajo para la etapa continental elaborado por la secretaría general del sínodo el segundo en particular a partir de los elementos recogidos de la escucha del pueblo de dios incluso la dinámica eclesial a nivel continental que este sínodo valora fuertemente encuentra inspiración en el concilio en particular en el decreto adyentes hacia las gentes que en el número 22 afirma por tanto es deseable por no decir muy conveniente que las conferencias episcopales se reúnan en cada vasto territorio sociocultural para poder aplicar en plena armonía entre sí y con uniformidad de decisiones este plan de adaptación la fase de discernimiento tarea que incumbe principalmente a los pastores acentúa también su carácter procedimental gracias a que la décima sexta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos se desarrollará en dos sesiones marcadas por un tiempo para las oportunas reflexiones para profundizar y sobre todo interrogar una vez más al pueblo de dios la mayor articulación del proceso no puede dejar de repercutir en la composición de la asamblea sinodal mantiene su carácter episcopal fundamental dado que las tres cuartas partes de sus miembros son obispos a ellos se suman sacerdotes y diáconos religiosos y religiosas laicos y laicas elegidos entre otros que se han comprometido más intensamente en las diferentes etapas del proceso sinodal su tarea es precisamente llevar el testimonio y la memoria de la riqueza de ese proceso en el seno de la asamblea responsable del discernimiento reconociendo la importancia de su servicio damos espacio en esta breve exposición a las voces de algunos de ellos de hecho a lo que el papa los obispos y sacerdotes bueno también los religiosos y laicos expresan y esta es precisamente la voz de cada uno de los representantes de la iglesia por lo tanto de alguna forma se cumple el proyecto y el objetivo del sínodo de la sinodalidad caminar juntos en participación en comunión y en misión esto significa escuchar dócilmente la voz de dios que nos invita que nos llama a renovar nuestra respuesta al llamado que cristo nos hace en esta sociedad contemporánea que se aparta de dios para ser fieles anunciadores del evangelio no solamente de palabra sino con la vida y con una vida inspirada y fundamentada en jesucristo en su evangelio y en la iglesia agradezco a todos ustedes su amable atención nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere pax et bonum